Música Guerreros 2021, países de los participantes El programa se transmite por el canal 5 y dio inicio el 7 de junio, en donde conocimos a los participantes leones y cobras. Algunos de ellos son de la temporada pasada, así como también nuevos participantes. En este video te mostramos de qué países son los competidores. Música 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 Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado, suscríbete y comparte. Música